Este poema dice medio en serio, medio en broma, ¿por qué hago todo lo que hago en la vida? Lo que pasa es que me aburro. No es que quiera fumar, no es que quiera salir de este local, no es que quiera emborracharme. Lo que pasa es que me aburro. No estoy donde debiera. Escarbo en el fondo de tus ojos y coloco imágenes explícitas de nuestro sexo magnífico, futuro e idílico. No es porque me gustes mucho, no es que quiera follar contigo ni mucho menos enamorarte, es que me aburro como el trigo. No es que quiera cruzar el océano, la atmósfera y el horizonte de sucesos, no es que necesite la aventura constante, es que me encostro y me aburro como un hostro. No es que quiera trascender, no es que quiera ser el pábulo de la revolución auténtica ni la punta del péndulo en la búsqueda de la libertad última, es que me aburro, me aburro como túnica, como el incienso. Es el aburrimiento el motor del movimiento, es este aburrimiento existencial profundo el que me saca de este sitio hastiado de destino quieto, mustio de dolor inútil y me lleva ahí fuera hasta el vértice del mundo donde no hay alcohol, ni sexo, ni locales insípidos, ni distracción llana, solo un poco de tabaco y diversión estrújula, amor enérgico y humor agudo. Lo que pasa es que me aburro tanto que siempre me ves contento. No es el amor, ni el dinero, ni la envidia, es el aburrimiento el que mueve la manivela de la vida. Gracias. Gracias. Gracias.